disidencias de la farc atacaron uniformados del ejército nacional en el cauca en la madrugada del pasado 6 de diciembre cuatro soldados fueron sorprendidos por ese grupo armado ilegal de la columna jaime martínez los jóvenes quienes se encontraban realizando su servicio militar fueron víctimas de un ataque con disparos y artefactos explosivos en la vereda munchique del municipio de buenos aires entre los soldados que lamentablemente perdieron la vida en este atroz crimen se encuentra luis armando vélez hombre natural del distrito de buenaventura quien pierde la vida por las acciones de los rebeldes la operación que hicieron es de infiltración es decir premeditadamente eh se buscó el 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 ataque se planificó etcétera por parte de eh la columna jaime martínez que es de eh las farc originales la posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares hasta ahora hemos hablado de una posibilidad no es más solo hay un proceso concreto con el ejército de liberación nacional en el hecho también resultaron heridos un oficial y seis soldados los cuales reciben atención médica los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a las instalaciones de medicina legal para su debido procedimiento en las últimas horas se conoció que el presidente gustavo petro ha convocado un consejo de seguridad para atender la situación de orden público que se registra en el departamento del cauca